La serie de abogados vendrá más intensa que nunca la segunda temporada de Por Amar Sidlay, llega pronto a Univision Foto, Televisa Univision inició la campaña para la segunda temporada de Por Amar Sidlay, la exitosa teleserie sobre el bufete de abogados Vega y asociados. En el preventivo, la televisora promete más casos que resolver, más acción, más drama y más romance. La nueva temporada ya tiene fecha de estreno el 12 de marzo a las 10 de la noche, 9c en lugar de Amar a Muerte. En el promo se pueden ver a los actores principales como David Cepeda, Kimberly Dorr Ramos, Julián Gil, José María Torre y Altair Jarabo. Ana Brenda Contreras hace una aparición, pero se sabe que ella no estará de tiempo completo en la serie ya que adquirió el proyecto de Dynasty, que se graba en Atlanta, Georgia, mientras la serie mexicana se graba en la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!